Maru, ¿tú estás chequeando ese arrocito? Mira, ya pusimos un arrocito, ya ahorita se comienza a secar. Vamos a ver la receta para que cuando te la pregunten en la calle tú puedas decirla. A mi amiga lo siento, le va a seguir quedando pastado, pero bueno, mira, mientras tanto yo le saqué el qué. ¿Cómo se hace el arroz? Oh, la misma cantidad de arroz más media taza, eso fue lo que tú hiciste. La misma cantidad de arroz que de agua. ¿Cómo es? O sea, si tú usas dos tazas de arroz, usas dos tazas de agua más media. Si usas cinco tazas de arroz, usas cinco tazas de agua más media. Ah, pues mira, mi amiguita se fatidió, porque a mi amiguita yo le he dicho que agarrara una taza de agua. Sí. Mira, media taza de agua, media taza de agua por una de arroz. No, está mal. Entonces lo que tú tienes que hacer es coger mi celular, coger el celular y llamarme. Tú no podrías hacer eso en vez de hacerte la que tú sabes. No, porque entonces era demasiado experta y yo tenía que ser una experta. Bueno. Bueno, pero yo no le dije que era, eso fue lo que me pasó, que yo no le dije que era para un arroz apastado. Pero si alguien me hubiera dicho a mí que era para un arroz graneado, yo le doy otra receta. Pero que yo creo que el otro se le va a quemar y se le va a pegar, iba a ser con con, que nada más va a hacer eso. Mira, aquí hay dos ajos, aquí hay dos, el jugo de dos limones. Entonces mira. Te voy a poner otro pedacito de ajo ahí. Entonces toma pica cilantro. Un cuarto, un cuarto taza de cilantro. Pico cilantro. Sí, un cuarto taza. Entonces yo voy a ir mirando esto, ya yo tengo la cebolla picada y voy a ir, déjame ver. Ya el arroz, fíjense, ya el arroz está seco casi. Fíjate, aquí lo tenemos. Mira. No, todavía le falta un poquito. Pero eso le falta un poquito. Entonces voy a poner, tú sabes lo que se me olvidó. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Le voy a poner un poquitico de aceite de oliva. Eso es si uno quiere. Sí, si uno quiere. ¿Qué es lo que yo tengo que picar ahora? Cilantro. Mira. Un cuarto taza de cilantro. ¿Cuánto? Son muchos. Un cuarto taza. Sí. Y toma la tijera que te va a ayudar si tú quieres. Entonces yo voy a ir cogiendo el arroz y lo voy a dar una volteadita. Ya. Mira. Lo muevo. Le doy una volteadita. Ok. Y ahora yo lo voy a poner a bajar. Bien bajito. Bajado más. Y vamos a taparlo hasta que ya seque y se ablande. Por otro lado, aquí tiene tu famoso, vamos a coger y vamos a encender el fuego para el sartén. Déjame ver, este mismo es. Yo estoy haciendo mi cilantro. Déjame quitar esto de aquí para que puedan ver lo experta que tú eres. Pero miren, 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 eso lo aprendí yo en televisión. Déjame ver. En esta. Miren, hago así, hago así, entonces agarro la punta de mi cuchillo y hago así. Ese borde que tiene es el bailadito que tiene el cuchillo. Sí, ella lo que le gusta es bailar, ella lo que le gusta es bailar. Bueno, pues aquí estamos ya calentando el sartén y vamos a poner un poco, un poco de aceite de oliva. ¿Lo quieres muy, muy cortadito el cilantro? Sí, bien. Voy a poner, dice aquí, déjame ver, en un sartén grande agregue dos cucharadas de aceite. Voy a poner dos cucharadas de aceite. Te llevaste mi medidita. Una y dos cucharadas de aceite. Entonces, esas dos cucharadas de aceite, voy a dejar que se calienten un poquito. Le voy a mover para que engrasar todo el fondo del sartén. Y mira aquí, para que mira, un cuarto es un poquito. Un poquito, todavía te falta, todavía te falta. Entonces, en este sartén, que va a tener dos cucharadas de aceite, yo voy a echar la cebolla. La cebolla picadita. Voy a echar, vamos a echarla toda. Ok. Vamos a echar la cebolla. ¿Y esa cebollita es para? Eso es para el relleno del burrito. Ok. Déjame ponerle un poquito más alto para que me trabaje mejor. Ok. Y a mí me gusta cuando yo echo la cebolla. ¿Qué suele? Estilo antes. Sí, sí, sí. Que se calienta primero el caldero y después entonces. ¿Cuál es la cebolla? Mira, no, de verdad, como que tú sientes como que la tiraste. Tú sabes, tú sabes cuándo es que se calienta primero el caldero. Entonces, después que se echa el caldero, tú le eches y las cosas. No, yo vivo peleando en mi casa con eso porque la dejan que se ponga y se ponga que arda ese caldero. Y, por ejemplo, si tiene, si tiene, eso es una cosa que yo no entiendo. Si el caldero está mojado, ¿verdad? Ajá. A mí me gusta ponerlo seco. Pero lo que hacen es que lo ponen mojado. Para que se seque. Para que se seque con la candela. En vez de pasar un pañito, ya está seco. Sí. O sea, yo no entiendo cuál es. Mira, ya está empezando a hacer el sizzling. Mira, 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 sizzling. Sí. Ya. Eso, ahora sí. Entonces, a esta cebollita le voy a agregar, le voy a agregar ajo. ¿Dónde está el ajo? Aquí. Los dos dientes. Dos dientes de ajo. Aquí tenemos una cebolla roja pequeña. Ahora le voy a agregar dos dientes majados de ajo. El ajo es otra cosa que de una vez huele. Oye, se está multiplicando las hojitas estas. ¿Así? Exactamente. Déjamela ahí. ¡Au! ¡Qué aroma! Si se oliera, ¿eh? ¡Mmm! Esa cebollita con ese ajo, en ese aceite caliente. Ya, ponte el poncho y baila. No, no, no. El jarabe está para ti. Ay, mira, eso es otro que también heredamos, señores. La quebradita, la quebradita y los bailes, claro. La música mexicana, ¿a quién no le gusta una... No hay cosa más linda que una ranchera. Una ranchera. ¿Cómo es? Una ranchera es como si fuera una... ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas de alguna? ¿De alguna? ¿En especial? Allá en el rancho... Había una rancherita que alegre me decía. La que dice que las mujeres que matan las... Esa, esa... ¿No es esto? Pero yo no, eso... Ay, sí, que dice, no, no, no. Eso es violencia de género. No, porque con cariño. Ah, ok, está bien. Que no hay mujer que se resista. Mira, voy a coger... Esto es maíz fresco. Ya, se acabó esto. Es maíz fresco. Y le voy a echar una taza de maíz. Mira, Mayra, mira eso. Bájamelo un poquito ahora, el fuego, por favor. A mí, es mediano. Una taza de maíz. Le voy a poner el comino, que es dos cucharaditas de comino. El comino rico que también es el comino. Mira, aquí tengo una. Bueno, la estoy limpiando aquí, miradito. Dos cucharaditas de comino. Aquí te tengo tu cilantro, ¿eh? Una pizca de pimienta de cayena. Te voy a dar... Sí, pero déjame ponerte... Termina de poner todo tu aroma. Una pizca de pimienta de cayena. Y vamos a cocinar hasta que la cebolla... Oye, la cayena pica, ¿eh? Bueno, le puse un poquito. Ay, pero qué rico huele. Pero le voy a dar un dato curioso en lo que mi paladar y todos estos olores llegan... Tus papilas empiezan a trabajar. Aguadas, aguadas. Y tus fosas nasales empiezan a... Tengo un datico curioso de la tortilla. La que la tortilla es una especie de crepa hecha de pasta de maíz cocida o de harina. Es quizás uno de los alimentos más consumidos en México desde hace siglos. En México todo lo ponen con tortilla. Ok. Y hay tortilla. ¿Tú sabes que ahora están haciendo integral? También. La hacen integral, la hacen con pesto, la hacen con muchísimos sabores, con hierbitas. No, cada día estamos más al día. Y esto que tú quieres que haga con él. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Fíjate, ¿a qué es lo que huele tanto que tú le pusiste el comino? El comino y un poquito de pimienta de cayena. Entonces le puse, fíjate, Maruchi. O sea, yo estoy esperando ya que mi arroje esté. Entonces ya tengo. ¿Se puede abrir? Sí, claro. O sea, tengo aquí ya la cebolla que ya está mareadita. Fácil. Déjame ver. Como yo cojo el arroz caliente. No, pero el arroz no se daña. El arroz sale bueno como quiera que usted lo ponga. Eso es una cosa. Le falta un poquitín. Ok. Pero mira, le puse pimienta de cayena porque me picó. Bueno. Me picó. Me picó. La mano te lo dije. Te lo dije. Pero si lo tiene en la mano, imagínate cómo va a estar eso. Ah, 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 ah. Me picó. Bueno. Ok. Vamos a hacer esto. Lo vamos a quitar de aquí un momentico. Y le voy a ir explicando qué hice con la habichuela. Ajá. La habichuela. Permítate. La habichuela es una lata de 15 onzas de habichuelitas negras. Ajá. Y ustedes saben que vienen en un líquido y que viene como que se pone un poquito espesa. Como que el líquido que está en la habichuela. Entonces yo cogí un colador, le boté el líquido, le eché un poco de agua fresca y como que las lavé. Como si se hubieran lavado. Como si se hubieran lavado. Entonces, esa habichuelita sí. También. Se puede hacer con habichuelita roja también. Bueno, sí, se pueden hacer. Se puede hacer con lo que usted quiera porque esto va a quedar buenísimo. Pero el burrito, el burrito generalmente lo que lleva es la habichuelita negra. Acuérdate que le ponen habichuelita negra abajo. Es rico, no me importa lo que sea. A mí me gusta todo. Bueno, aquí tengo ya cebolla, maíz y habichuelitas. Entonces nos vamos a una pausa en lo que está el arroz, que es el otro ingrediente que nos falta por incluir. ¿Y esto cuándo viene? No sé. ¡Hí hí hí hí. Adiós de los oído. Gracias por ver el video.